Y sigue la cumbia, pero que rico, y alegrate bailando mami, que la vida es un carnaval, oye lo más, vaya, vaya, vaya Y boca a mano, su, su, su Y todo aquel que piensa que la vida es igual, tiene que saber que nos hace que la vida es una hermosura Hay que vivirla toda, aquel que piensa que es solo y que sabe, tiene que saber que nos hace que la vida no hay nadie, solo siempre hay alguien más Y no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y es un pañuelo que me encanta todo Y no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y es un pañuelo que me encanta todo Y todo aquel que piensa que eso nunca va a cambiar, tiene que saber que nos hace que en la vida hay momentos varos Y todo lo más allá, todo aquel que piensa que eso nunca va a cambiar, tiene que saber que nos hace que al mal tiempo muere la cara Y todo lo más allá Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y es un pañuelo que me encanta todo Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, que la vida es un carnaval, hay que llorar Vamos, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando ¡Rumba! ¡Oye, rumba! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, rico, rico, rico! ¡Y otra vez! ¡Venga! ¡Rumba! ¡Suavecito! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vuelve a mami! ¡Vuelve a mami! ¡Veo que rico! ¡Je, je! Para aquellos que siguen cantando Para aquellos que nos critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que viven penales Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian Para aquellos que nos contagian ¡Rumba! ¡Venga, dale, solecito! ¡Venga, Rupito! ¡Rumba! ¡Rumba! ¡Avena, bici! ¡Eh! 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 ¡Vuturche! ¡Eh! ¡Váilalo, báilalo, báilalo! ¡Vaya y vaca! ¡Vaya y vaca! ¡Epa! ¡Tacaba! Y el aplauso para los bailadores Arriba, arriba